Nunca fue tan real aquello de que los ricos no tienen patria y por eso los vallecanos, que son gente trabajadora y con valoras, defienden al equipo de su barrio. Señoría, quizás algunos de ustedes consideren que traer a esta Cámara una pregunta sobre eso que las ceses privilegiadas llaman el opio del pueblo pueda ser considerado una nimiedad. ¿Qué importancia tendrá, dirán algunos de ustedes, que el estadio esté aquí o allí, si en total son los mismos 11 tipos corriendo detrás de una pelota? El fútbol, señoría, evidentemente es mito, pero es real como la vida misma. Como decía Galeano, el fútbol provoca esa melancolía irremediable que todos sentimos después del amor y al fin del partido. ¿Sabe usted, señor consejero, cuántos aficionados del Rayo Vallecano durmieron mal esa noche, la noche en la que Isabel de Azayuso hizo aquellas declaraciones en las que anunciaba el traslado del estadio fuera de Vallecas? Señor consejero, yo entiendo bien lo que sienten los aficionados del Rayo. Una de esa zona equivalente a la que otros sentimos el día en que Enrique Cerezo y Gilmarín pactaron con ustedes un pelotazo urbanístico a cambio del desplazamiento del Vicente Calderón a los albores de Canillejas. Ese sentimiento de orfandad y de incomprensión le pudo asegurar que no se calma poniendo food trucks de perritos calientes en el lugar en el que antes había bares de botellines o pinchos de tortilla. El fútbol moderno sabe a plástico y huele al hedor que emanan los palcos de los dos grandes trasatlánticos del fútbol español. Y el Rayo Vallecano evidentemente es un buque modesto, pero le puedo asegurar que es un buque repleto de aguerridos piratas que no van a aceptar sin antes pelear que ustedes pretendan hacerles nautragar. Señoría, España sigue echando en falta una clase dirigente con un poquito más de amor propio, con cultura nacional, a la que no le dé lo mismo que el Rayo Vallecano juegue en Vallecas o juegue en la Moraleja, a la que no le dé lo mismo que la Supercopa de España se juegue en Albacete o se juegue en Arabia, a la que no le dé lo mismo que aquello que nos define como pueblo sea vendido al primer jeque que aterrice en barajas y ponga sobre la mesa un maletín lleno de billetes. Estaremos encantados de que quede en Vallecas. Creo que la implicación de la Comunidad de Madrid y de este Gobierno con el Estadio de Vallecas y con el Club no puede ser mayor, no la puede poner en duda nadie. En 1989 se hace la primera sesión del Estadio, que se renueva en 2019, como usted sabe, hasta 2039, por 20 años. Somos perfectamente conscientes del arraigo del club, somos perfectamente conscientes de lo que ha supuesto social y económicamente, pero entienda usted que también tenemos que ser conscientes de lo que el club quiere, lo que el club necesita. Y además, como somos el Gobierno de la Comunidad de Madrid, tenemos que escuchar al club, tenemos que escuchar a los asistentes, al público, tenemos que escuchar a las asociaciones, tenemos que escuchar a los deportistas, tenemos que escuchar a la prensa y les tenemos que escuchar a ustedes también, aunque no nos pregunten.